Es verdad, ¿no? Ok 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 De donde quema de amor De donde quema de amor Por alguna orilla Por una comida No me lo voy a dar Esto no puede ser Viendo la oscuridad De la esperanza Yo esperaba Por demasiado Un tiempo Como la esposa De un mariner o un perdido De donde quema de amor 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 De donde quema de amor